Ya sabemos que las TIC e internet nos permiten conectarnos con el mundo, pero no todos conocemos la manera en que nos conectamos a internet. ¿Sabes cómo se logra esto? Si tu computador está conectado a internet de manera inalámbrica, es muy probable que estés usando un router, uno de los elementos que nos permiten conectarnos al ciberespacio desde nuestros equipos. ¿Pero sabes cómo instalarlo? Aunque el proceso suele ser muy sencillo y casi siempre el encargado de hacerlo es un funcionario de nuestro proveedor de internet, nosotros podemos aprender. Si deseas conocer tutoriales para instalar un router, puedes consultar sitios como www.hackanas.com, es.kioskea.net y, por supuesto, portales de video como YouTube o Dailymotion. Son algunas herramientas sencillas para conocer más y aprender a instalar un router, ese pequeño elemento que nos ayuda a conectarnos con el mundo diariamente. Gracias por ver el video.